Para llegar más lejos que los demás es importante tener un objetivo muy claro y seguir esa línea y pese a que las cosas no vayan bien y te cagas muchas veces continuar e intentar levantarte más fuerte cada vez y seguir hasta que lo consigas. Gracias por ver el video.